En junio de 1993, autoridades mexicanas celebraban la detención en Guatemala de Joaquín el Chapo En aquel entonces, el Chapo era catalogado como un narcotraficante en potencia que era uno de los cabecillas del cártel de Sinaloa El Chapo fue detenido junto con otras cinco personas, entre ellas una mujer Martín Moreno Valdés, Manuel Castro Mesa, Valdemar Escobar Barraza, María del Rocío del Villar Becerra y Antonio Mendoza Cruz Aunque entonces se sabía que su pareja oficial era Alejandrina Salazar En Guatemala estaba acompañado por María del Rocío del Villar Becerra A quien se le identificó como la novia del Chapo y fue acusada de probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud En su modalidad de posesión de cocaína y del psicotrópico denominado Díazepan Entonces Guzmán Loera era buscado por el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo de ese año en el aeropuerto de Guadalajara Quien perdió la vida en un fuego cruzado entre los grupos del crimen organizado de los hermanos Arellano Félix, de Tijuana, y el cártel de Sinaloa En la página 154 de su libro Los Señores del Narco, la periodista Anabel Hernández le dedica un pequeño espacio a la mujer De quien asegura es originaria de Aguamilpa, en el estado de Nayarit, donde el Chapo tenía entonces un centro de operaciones De su vida también se sabe poco, solo que en abril de 1994, una misión de representantes de distintas organizaciones de derechos humanos descubrieron que María del Rocío era la única mujer en la cárcel de máxima seguridad de Almoloya de Juárez Donde estaban presos el Chapo y otros de los delincuentes más peligrosos del país Al consignar la visita de esta comisión, la revista Proceso publicó que María del Rocío estaba encerrada en una celda que era utilizada para enfermos mentales Aunque todo el tiempo estaba vigilada por custodias, dijo a los visitantes que casi no hablaba con nadie ni tampoco le permitían salir de su celda donde la mayor parte del tiempo se la pasaba leyendo Acababa de terminar la primaria abierta y estaba preparándose para cursar la secundaria Expresó que estudiar era lo único que la motivaba Aunque dijo que en la prisión la trataban bien, aseguró que se sentía muy sola porque sus familiares no tenían dinero para ir a visitarla Su nombre aparece en el diario de los debates de la Cámara de Diputados del 24 de junio de 1993 Cuando se discutió el sistema de cárceles de máxima seguridad en México Durante la sesión se señaló que Rocío había sido confinada injustamente en una prisión para hombres Posteriormente de Almoloya, el Chapo fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco Donde conoció a Zulema Hernández, otra mujer que pasó a formar parte de su lista de amantes María del Rocío ya había quedado atrás Con Zulema tuvo una larga relación que duró mientras ambos estuvieron presos en Puente Grande Incluso iban a tener un hijo, pero la Zule tuvo un aborto involuntario Al igual que a María del Rocío, el narcotraficante dejó atrás a Zulema cuando se escapó de la cárcel en 2001 Sin embargo, cuando ella salió libre, se aseguró que seguían en contacto y que incluso esa relación le costó la vida Ya que apareció muerta con huellas de tortura y con la letra Z marcada en distintas partes de su cuerpo Y un mensaje del cártel de los Zetas, rivales del cártel de Sinaloa Respecto a María del Rocío Villar Becerra, fue trasladada a un penal femenil, y nunca más se supo de ella ¡Gracias!